Ajá, cheer, real gear esta love song, parqueando, en la avenida, en la avenida del amor Permíteme chiquita y un instante, sabes que te quiero, que te amo bastante Mi amor por ti es tan fuerte como roca, sale lo digo de cora y no de boca Caigo en estrés, bebé si tu te vas, tu que eres mi fuerza, que eres mi pasión Caigo en estrés, si no escucho tu voz, entiende que en mi mundo no hay dos yo Solo tu mi amor, no dudes mi amor, mi amor Solo tu mi amor, no dudes mi amor, mi amor Solo tu mi amor, no dudes mi amor, mi amor Solo tu mi amor, no dudes mi amor, mi amor Quieres mi chori, chori, mi chica fiel amada Chori, chori, mi reina mi adorada Chori, chori, mi chica fiel amada Chori, chori, mi reina mi adorada Amorada, huele a flor, huele a jazmín, la única rosa que se pase haga en mi jardín. De ti le hablé a Diosito que eres la queguera, eres mi cil, mi escudo, mi bandera. La que ha llegado ha llenado mi espacio, única dueña reina en mi palacio. Me haces débil mami, me haces fuerte, siempre te amaré ahora y luego de mi muerte. Solo tú mi amor, no dudes mi amor. Solo tú mi amor, no dudes mi amor, solo tú mi amor. No dudes mi amor, mi amor, solo tú mi amor. Solo tú mi amor, no dudes mi amor, mi amor. Eres mi chori, mi chica fiel amada, mi reina mi adorada. Yo shorty, shorty, mi chica fiel amada, shorty, shorty, mi reina mi adorada. Yo shorty, eres inteligente, bella. Todo lo que un hombre necesita, sabes que por siempre, por Eva, serás mi gatita. Créelo. Sabes bien pequeña que tú eres mi bebé, si en mi corazón late, que late cual cuando te ve. Sabes que te quiero, que te amo mi polola. Te paro en mi mente y corazón late, solo tú mi amor, no dudes mi amor, mi amor. Solo tú mi amor, no dudes mi amor, mi amor. Solo tú mi amor, no dudes mi amor, mi amor. Solo tú mi amor, no dudes mi amor, mi amor. Tú eres mi chavo, yo, Dr. Riddler, este es Double UK West End, DJ Chimmy, sabe la familia, Ana, Ana, Cinco, y entraste, una de las veras de la avenida, sí, Double UK, este es Amor Avenida. Yo, 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 el manager, 5-0-6, yo, I believe Double UK, yo, Mauro Bill, Saga Compita, Lilian Stolopson, tú estás, mi amor, ey, 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 4U.